Estás en tu intimidad, protegida. Poco a poco te libras de tu piel, de las reglas y de los vínculos que la sociedad te impone. Saboreas dulcemente cada momento. Llegando a ser libre de expresarte en tu verdadera esencia a través de tus emociones más puras. Tu meravilloso océano interior llega a la superficie. Es renacer.